Hola, esto es Rockola Hackspace y esta es la demo del servicio que tenemos Básicamente tenemos dos clientes, uno a la izquierda y a la derecha que están conectados a la aplicación Cliente 1 va a buscar una canción y va a agregarla Digamos, una canción de maná Se conecta a Spotify y la agrega, simplemente le da click y ya está Como pueden ver, ambos se actualizan al mismo tiempo Digamos ahora que, el cliente 2 quiere agregar la aplicación Digamos, el gap point También busca por su cuenta, no interrumpen las búsquedas del cliente A y cuando quiere agregarlo, simplemente se agrega y no interfiere para nada con la reclusión actual del cliente Si alguno de los mide decidiera pausar Se pausa ¿Lista? Bueno Ese es el avance del proyecto que tenemos Espero que les guste, muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!